Derecho de nacimiento, take 1 Para curar mi corazón y a la mente dejarla fluir Para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz Yo no nací sin causa Yo no nací sin fe Mi corazón pega fuerte para alitar a los que nos mienten Y así perseguir a la felicidad Voy a crear un canto para el cielo respetar Para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar Para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí Para el espíritu sanar y dejarlo vivir en paz Yo no nací sin causa Yo no nací sin fe Mi corazón pega fuerte para alitar a los que nos mienten Y así perseguir a la felicidad Y así perseguir a la felicidad Es un derecho de nacimiento Es el motor de nuestro movimiento Porque reclamo libertad de pensamiento Si no la pido es porque estoy muriendo Es un derecho de nacimiento Comer los frutos que dejan los sueños En una sola voz un sentimiento Y que este grito limpie nuestro viento Voy a crear un canto para poder exigir Que no le quiten a los hombres lo que tanto les costó construir Para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir Y a los que llevan de sobra no les cueste tanto repartir Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar A los que van dormidos por la vida sin querer mirar Para que el río no lleve sangre, lleve flores y mal sanar Para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz Yo no nací sin causa Yo no nací sin fe Mi corazón pega fuerte y paralizar a los que nos mienten Y así perseguir a la felicidad Y así perseguir a la felicidad Es un derecho de nacimiento Es el motor de nuestro movimiento Porque reclamo libertad de pensamiento Si no la pido es porque estoy muriendo Es un derecho de nacimiento Comer los frutos que dejan los sueños En una sola voz un sentimiento Y que este grito limpie nuestro viento